Chiquita como Rita, tú me dices no quiero, chiquita hermosa, tú me dices mi amor, todo eso me lo tiran, chiquita hermosa, todo eso que me daño, chiquita hermosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Esos vamos a ver mi querida gente! ¡Vaya, mi querida gente del Sur Grande, que para todos mis amigos que vienen a los querentes de Cujuares, ¡salud amigos! ¡Somos ya! ¡Fuera! ¡Ay, qué fácil! Chiquita como Rita, tú me dices quiero, chiquita hermosa, tú me dices mi amor, todo eso me tiran, chiquita hermosa, todo eso me daño, chiquita hermosa, tú me dices mi amor, todo eso me daño, chiquita hermosa, todo eso me daño, chiquita hermosa, nos desespero. ¡Let's go! ¡Con cariño, con cariño! ¡Les vamos a ver los compañeros! ¡A ver a esa vuelta en la camisa! ¡Eso! ¡Así! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Uff! ¡Así! ¡Se goza! ¡Chiquita, poquita! ¡Qué quise, chiquita! ¡Chiquita, hermosa! ¡Chiquita, hermosa! ¡Qué quise, chiquita! ¡Si! ¡Necesito! ¡La hicita! ¡Eso va, buscaría, buscaría! ¡Es! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡És! ¡Se me he ido! ¡Eso! ¡Que quise, chiquita! ¡Eso es tu! ¡Tan! Los que dijeron, no son mentiras Y quita morotita, no son de un gallo 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 ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Ozancianos, ozancianos de amor! ¡Eso, mi neguete, maravillosa de Virgo! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Eso, mi! ¡Eso, todas las rococitas de rocas! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Eso, así, bien bonito, bien bonito! ¡Las rocitas de la cámara! ¡Eso, vamos parcando esos pasitos! ¡Vamos parcando esos pasitos! ¡Bien bonito, bien bonito! ¡Eso, paquean esos pasitos! ¡Cómo se están esos pasitos! ¡Me están esos pasitos! ¡Eso, paquean esos pasitos! ¡Vamos parlando ese quilo! ¡Vaña bueno! Como baila mi nena Me rega chocando mi vida Diana, ganada Me rega chocando mi vida Me rega chocando mi vida Me rega chocando mi vida Eso como se vaya, como se va, está Con esa alegría Y como cantamos, como cantamos Me rega chocando mi vida Me rega chocando mi vida Oye chiquita linda ¡Que mal deseados! Me rega chocando mi vida Una gran zelita Me rega chocando mi vida Me rega chocando mi vida Ella que me rega chocando mi vida ¡Bien! La barriga está mal